Todos somos vulnerables en mayor o menor medida a los accidentes y enfermedades repentinas. Las secuelas que nos puedan quedar dependen de la reacción y las atenciones que recibamos nada más producirse. En carretera, por ejemplo, el 60% de las muertes se produce en los minutos posteriores al accidente. De estos primeros auxilios depende en una gran medida que las consecuencias del accidente o de la enfermedad repentina sean más o menos graves. En unos primeros 5 o 10 minutos es donde nos jugamos toda la eficacia y la posterior revolución de este accidente o de esta enfermedad repentina. Una de las características básicas de los primeros auxilios es que son unos cuidados no profesionales lo que los convierte en universales. Es decir, todos debemos tener unas nociones básicas. Cruz Roja reconoce la importancia que tiene que todos contemos con una adecuada formación en este ámbito. Y su mensaje para el Día de los Primeros Auxilios se centra este año en los grupos vulnerables y las personas que sufren discapacidades. Cualquier persona, independientemente de su edad, de su formación, puede recibir una información y una formación de primeros auxilios adaptada a sus condiciones. Nosotros hacemos talleres desde con niños muy pequeños en la escuela hasta personas mayores o discapacitados, que ya digo que dependiendo de sus capacidades podrán hacer una mayor o menor respuesta o podrán tener una mayor o menor formación. Pero, por supuesto, cualquier persona debería estar formada en primeros auxilios. Desde el año 2000, Cruz Roja incide en la prevención o la difusión del eslogan Prevenir es vivir, que aglutina tanto los mensajes de prevención primaria para evitar que se produzcan accidentes y la secundaria para minimizar sus daños. El objetivo final es crear una cultura de la prevención porque, según los expertos, nueve de cada diez accidentes se podrían evitar. Cruz Roja Española organiza desde su creación acciones formativas de primeros auxilios dirigidas tanto a la población en general como a aquellos que por su profesión se les llama primeros intervinientes, como bomberos, policía, equipos de primera intervención o socorristas. En estos cursos se capacita a los alumnos sobre las pautas de actuación en situaciones traumáticas, como atragantamientos, pérdidas de consciencia, traumatismos y otra serie de accidentes y emergencias. Pero lo que es más importante, se enseña prevención, la única medida eficaz para evitar los accidentes. Gracias por ver el video.